La sobrina de Raimundo Capetillo Hace unas cuantas horas la sobrina de Raimundo Capetillo había otorgado una entrevista, en la cual mencionaba que el actor efectivamente estaba intubado en el hospital. Raimundo fue hospitalizado en el nosocomio, gracias a que contrajo el malestar que ha estado afectando a México y al mundo entero. Lamentablemente, en la madrugada de este lunes 13 de julio, llegó la noticia de que este actor perdió la batalla. Entérate aquí de toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Tras haber sido diagnosticado y hospitalizado por este malestar, el actor mexicano Raimundo Capetillo se fue de este mundo este 13 de julio. La pérdida fue reportada por la Asociación Nacional de Intérpretes, la cual escribió en sus redes sociales. El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de Andy México comunican la sensible partida del intérprete Raimundo Capetillo, nuestras más sensibles condolencias a su familia y amigos. Hasta este momento, algunos compañeros como Laura Zapata y el conductor Daniel Bisoño han expresado sus condolencias a través de redes sociales. El actor fue internado en el hospital desde el 5 de julio, más que nada por haber presentado complicaciones en este malestar. A través de una entrevista concedida al programa Hoy, la sobrina del actor había mencionado que hasta ese momento no se contaba con alguna complicación en otro órgano, pero que Raimundo se encontraba luchando contra la neumonía que le había provocado este malestar. Raimundo Capetillo se fue a los 76 años de edad y a lo largo de su carrera, logró entrar en los corazones de muchísimos mexicanos. A través de su cuenta oficial de Twitter, Laura Zapata escribió Fue aproximadamente a las 12 y media de la madrugada del día de hoy que la Asociación Nacional de Intérpretes dio esta triste noticia. De igual manera, la Asociación Nacional de Actores lamentó en su cuenta de Twitter la partida de este actor, quien de hecho fue exsecretario del organismo y miembro del sindicato. En su cuenta de Twitter la ANDA escribió La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente la pérdida de nuestro Raimundo Capetillo, miembro de nuestro sindicato y exsecretario que partió el día de hoy. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Apenas la semana pasada se había informado que el actor estaba hospitalizado. Mientras tanto la actriz, El Alaboriel, pidió en redes sociales oraciones para que la salud de Raimundo Capetillo mejorara. A través de su Facebook, El Alaboriel escribió Amigos, sigamos orando por Raimundo, que está grave. Precisamente el fin de semana se había informado que los médicos que estaban atendiendo a Raimundo estaban buscando un tratamiento alternativo, ya que lamentablemente el padecimiento no estaba cediendo. La sobrina del actor Tania Roberta en una entrevista pasada había mencionado Ray está intubado, como lo he aclarado, ya que en algunas partes están diciendo que no lo estaba, pero Ray está intubado, obviamente sedado. Hoy hubo una leve pero importante mejoría. Él está empezando a oxigenar un poquito más. Está utilizando un poco menos de oxígeno externo, lo cual es una maravilla. Además de esto, había señalado que los médicos que atendían al actor habían referido que la enfermedad no estaba cediendo con antibióticos, por lo que en ese momento su estado de salud era grave, pero estable. Acerca de la neumonía que le dio, Tania había contado. A él se le desarrolló una neumonía, todo a causa de este malestar. Es la que hasta ahora nos ha dado mucha lata. La neumonía es la que está fuerte y no está cediendo. No ha sido totalmente controlada. Y únicamente la familia cuenta con la información que le dicen los médicos. Su sobrina también agregó. Nosotros creemos que la oración es milagrosísima. Somos una familia creyente. Y la verdad estamos conmovidos con tantas muestras de cariño. A pesar de que Rey, pues hasta estos días no había estado del todo vigente en los medios, ver cómo la gente todavía lo sigue. Ver cómo están atentos de él. Y pues nada, solo nos queda agradecer las muestras de cariño. Y que sigan rezando para que su cuerpo resista. Hace poco también su entrañable amiga y compañera Laura Zapata, habló acerca de la salud del actor. Ya que ella mencionó en una entrevista que estuvo hablando con él vía mensajes de texto. A través de una entrevista y sobre Raimundo Capetillo, Laura Zapata mencionó. Me preguntó que cómo estaba. Y yo pensé que estaba hablando con otra persona. Porque si él está en el hospital, no puede tener teléfono. Entonces yo escribo, acabo de leer que Rey está internado en el hospital por el malestar. Lo acabo de leer directamente de Ella. Y fue entonces que él mismo me responde. Yo ya voy más allá de la mitad del proceso. Mantengámoslo callado. Laura explicó que mediante una sola palabra clave, que solamente entre ellos tienen, ella pudo asegurarse que estaba hablando con el verdadero Raimundo. Y este le aseveró que va a estar bien. La actriz de Rosa Salvaje también agregó. Yo le dije, por favor, no te vayas de este mundo. Y él me respondió, a medias del camino, para nada. No, no me voy a ir. Te mando muchos besos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y déjame aquí abajo en los comentarios un emoji color negro. Para que así podamos conmemorar la pérdida del querido actor Raimundo Capetillo. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que cada una de las noticias te las estamos dando al momento. Y que todos los días estamos subiendo contenido diferente. Espero que tengas un maravilloso día. Cuídate mucho, por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.